Hoy vamos a viajar hasta un pequeño pueblo de la región de Brandenburgo, en Alemania. Su pueblo se llama Lachbenau. Es un pueblo de veraneantes, sobre todo de berlineses. Y algunas de sus casas tienen más de 300 años. La mejor manera de conocer este pequeño pueblo es alquilar una piragua o canoa. Y si sois una familia, pues una embarcación familiar. Y os voy a decir por qué. Y es que este pueblo no es un pueblo común. Es un pueblo navegable. Sí, sí, lo que escucháis, navegable. Y es que está rodeado por un bosque. Un bosque que muy poca gente que visita Berlín conoce. Donde no se puede caminar, tan solo navegar. Hay más de 200 canales que datan de la última edad de hielo. Y es reserva de la biosfera por la UNESCO. Se encuentra en el estado de Brandenburgo, a una hora de la capital de Alemania. Y se considera uno de los lugares naturales más bonitos de Alemania. Además de ser el único bosque milenario en Centro Europa. El recorrido es de 20 kilómetros, aproximadamente unas 4 horas. Y durante el recorrido se puede parar en las diferentes aldeas. Para navegar podéis elegir entre varias opciones. Podéis elegir por un paseo en una barca grande donde podéis comer. Tenéis servicio de comida. Es como un restaurante navegable. Y después tenéis la opción de alquilar una pequeña canoa, si sois dos o tres personas, en la que vais sin guía. Otra de las opciones, la más común, es coger una gran barcaza dirigida por un señor alemán, que es un guía, que os irá explicando a lo largo del trayecto las diferentes casas y lugares que vais viendo. No hay guías en español, pero tenéis un pequeño audífono que os va haciendo la traducción al español. Es gibt die zweite Prieberg Dorfe, Ledel und Laype. Dorf un Ahora vamos a hacer un poco de lengua. Vamos a hacer un poco de stopp. Si, no, 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 no. Ya sabemos que la naturaleza es uno de los puntos claves de Alemania Y es que no se podría decir que rodea todas las ciudades Más bien decir que las ciudades son un pequeño punto en mitad de la naturaleza ¿No os parece una auténtica maravilla? 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 Muchos han decidido llamar a esta parte de Alemania la Venecia Alemania Ya sabéis, Venecia es una ciudad que está situada en Italia Y toda la ciudad, menos lo que es el centro histórico, es navegable O sea, solo se puede ir en canoa La región de Loughben está habitada por descendientes de las tribus eslavas de los sorbios Los cuales mantienen su propio idioma, que es el sorbe Las costumbres y las tradiciones es la única minoría étnica que hoy en día podemos encontrar en Alemania Y se remonta a los siglos VI y VIII Cuando numerosas tribus eslavas se establecieron en torno a los ríos Elba y Odel Justo por donde estamos pasando Aunque se dedican a la agricultura y a la pesca Tienen más de 18.000 especies de animales, flores y plantas Una de las cosas y alimentos que más se cultivan y que son muy famosos de esta zona de Alemania Las dos ciudades principales que podemos encontrar en esta zona son Loughben en la zona baja del río y Loughbenau en la zona alta Las dos son ciudades bastante agradables y bonitas para dar un paseo por sus calles Y dejarse impresionar por esos edificios tan bonitos de estilo germano Con un valor histórico muy importante Ya que como os he dicho al principio del vídeo Muchos de ellos tienen más de 300 años Y está rodeado de iglesias y castillos Y está rodeado de iglesias y castillos Y se walks of and ix Ah! Y otra cosa Podéis recorrer los alrededores del bosque en bicicleta. También hay sitios de acampada libre donde podéis montar vuestra propia tienda de campaña y dormir en el mismo bosque. Además, también hay espacio de autocaravanas. Y no podéis dejar de probar algunos de los productos más típicos de la gastronomía de esta zona, como son las fresas, los espárragos y, lo que os he dicho antes, pepinillos en vinagre. No paséis por alto esta visita en vuestro viaje a Alemania. Os aseguro que no os arrepentiréis. ¡Hasta el siguiente vídeo!